Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a este canal alimentando tu vida, bienvenidos a este nuevo video Miren mi gente preciosa, hoy vamos a hacer una ensalada totalmente distinta, donde vamos a poner zanahoria, papa, calabaza y chayote Vean la zanahoria, o sea, muchísima cantidad de vitamina A, betacarotenos, la papa que es un tubérculo, ya les he hablado mucho de la papa Es un super alimento también, la calabacita y el chayote que nos ayuda muchísimo a las funciones renales Y acá tenemos un mis de chiles que vienen siendo pimientos, pimiento morrón Este, tenemos chile poblano con cantidades muy altas en vitamina C y nuestra cebolla morada Van a ir viendo el proceso para que vean esta ensalada tan diferente y tan rica, fácil, sencilla de hacer y muy nutritiva Miren mi gente preciosa, ya picamos todos los chiles, pimiento morrón, chile jalapeño, chile güero, chile poblano y cebolla A esto yo le voy a poner sal al gusto, sal al gusto, sal de mar, sal de grano Y le voy a exprimir estos cinco limones y la voy a dejar macerar por media hora Ya tenemos nuestro bol y en nuestro bol ya pusimos nuestros chiles que dejamos macerando con jugo de limón y sal de mar Y aquí vamos a agregar nuestro chayote rallado Ya tenemos aquí lo que viene siendo el mis de chiles Este, con el chayote ya lo dejamos unos minutos y ahora vamos a ir integrando la calabaza, la zanahoria y la papa Ya está aquí mi gente, vean, vean que bonitos colores Si estuvieran aquí en la cocina y les llegara estos olores, wow Yo creo que uno también se llena del olor de estos colores tan preciosos Porque no es lo mismo verlo aquí por la cámara, por el celular Que estar aquí haciéndolo uno y ahorita ya nada más vamos a integrar la papa Para que quede lista nuestra ensalada Vean mi gente ya quedó todo integrado, todas las verduras quedaron integradas Acuérdense que nada más está cocida la papa Ya no es necesario poner sal porque con la sal que le pusimos para que marinara la cebolla y los chiles es suficiente Vamos a hacer un vinagre balsámico para acompañarla y ahorita van a ver como la sirvo yo Ya tenemos aquí en nuestro bol de ensaladas, las lechugas y los germinados Vamos a agregar nuestra ensalada de verduras Vean que bonito está mi bol de ensalada Riquísimo, nutritivo, económico, fácil y rápido de hacer ¿Qué les parece mi gente si le ponemos aquí unas rebanaditas de aguacate y hacemos un vinagre balsámico para aderezar nuestra ensalada? Quedaría riquísimo, genial si ponemos unas rebanadas de aguacate y ponemos nuestra vinagre balsámica para comernos nuestra rica ensalada Mi gente, de verdad el olor, el color, el sabor, la nutrición, háganlo, es muy fácil, económico y nutritivo Háganlo para que me platiquen como les queda a ustedes Pero cuando te decoras tú tu plato y ves así que lo pones, al menos a mí me gusta más lo salado que lo dulce Y me gusta más el chilito de aceite con aguacate que la vinagreta balsámica Pero ya es al gusto de cada persona, pero ya queda listo para que uno lo coma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!